A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, aquí proseguimos con esta novelilla o película, como prefieran llamarle, la cosa es que caen hostias por todos lados, todo mundo se ataca, todo mundo cree tener la razón, ya nos hemos adelantado a la Secret Wars, Marvel, te demoraste mucho, ya tenemos la Secret Wars acá, o en tal caso sería como, no sé, me siento aquí como si fuera el Chavo del Ocho en la Guerra de las Galaxias, la verdad, esto ya lo hemos visto, ¿no? Profesor Maverick ahorita está que, pues, se pelea con Javi, le ha pedido debate incluso, aquí tenemos la opinión de Delos, muy, muy, muy convincente Delos, pero bueno, aquí tenemos la cuenta por qué es tendencia Dallas, esto ha sido hace dos horas, porque Pambi está en top 16 en Market Cap, estaba antes muchísimo más arriba, ¿no? Esto es lo de Spring, y vamos a ver el clip, Dallas porque confirma dos contratos más para Pambi, si Elon no logró crear los cohetes reutilizables a la primera, ¿por qué nosotros llegaríamos a la Luna a la primera? En fin. Y vamos a ver este clip. Esta la subida hace 47 minutos, ya saben, ¿no? El mismo que se está peleando con, pues, con Javi Oliveira, pues aquí está hablando. Ay, Dios mío, cuando sale así me da coraje. ¿Un ratito? Pues ya, ya se deslació. Ahora sí vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí dice, Chayer Ben, dentro de su crítica Pambi menciona despectivamente a Lizzie. A ver, a ver si es cierto. Oye, ¿qué le tengo que hacer el video? Obvio que lo tengo que invitar a debatir, pues, es mi campo, pues. Mi campo no es el chismerío, ni ver si una man tiene la teta más grande, o si la otra tiene, como decía, plástico en la cara. Por ahí le tiré una, una, una perlita, le tiré a la, no, de a la review en un video, ¿qué dice? Este es mi campo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿O cuál es la perlita? ¿Cuál es la puya? Ay, si alguien la tuviese. A ver, tiene bastantes comentarios, y ahorita vamos a ver, ya. Ya, tiene tanto botox en la cara que el levo, mueputa, le va a alquilar una parte de la mejilla para sacar plástico. Gratis. ¡Au! Ya, entonces, este es mi campo. ¡Au, mano! Mano, efecto colateral. Se la lleva, se la lleva también Lizzie, así, sin querer. A ver, a ver, ¿qué dice la gente, eh? Aquí estoy, vengan de uno, díganle a Dallas que cuando quiera y donde quiera debatimos sobre pan vidas. Yo soy Dallas y a este le trato de hundir la vida sin ningún tapujo ni pero. Yo soy Dallas. Ojalá Dallas le ponga en su sitio, no necesariamente haciéndole un video o un debate. Qué puta pena hacer un video llorando como un niño con tu pareja a tu lado. A ver, mucha gente ha dicho de que si Dallas ha llevado a Lizzie es para, pues, como quien dice, mejorar un poco su imagen, ¿no? Bueno, ustedes ven que Lizzie no ha dicho absolutamente nada. Ella se ha quedado callada. Quien ha estado hablando ha sido Dallas, ¿no? Y ella, pues, este, muy a su pesar. De repente, no lo sé. O de repente lo ha hecho porque a ella misma le ha nacido. O Dallas se la habrá pedido. O ambos también. No lo sé. La cosa es que quien ha salido ahí, pues, este, a hablar ha sido Dallas. Y se le ve, obviamente, incómoda. Y también a los otros dos, ¿no? Porque, pues, están en una situación crucial. Pero el retrasado de Dallas sí puede hablar de todos todavía que hace pendeja a los pendejitos pambitos. Ja, ja, ja. Agradecido de no ser fan de Dallas. Eso es cierto también de que Dallas, pues, también se mete con el físico de la gente, ¿no? Con la excusa de que critica a personas indeseables o a personas, pues, que son malas, ¿no? Nadie se mete con mi Lisi que con mi Bulma. Está bien guapo el señor, la verdad. Pues, mentiras no dijo. Ja, ja, pambis llorando en 3, 2, 1. La que se va a comer este tipejo no está escrito. Ahora sí que se pasó. Si se mete con la mujer del otro porque si pierde todo respeto como hombre. Tiene una suerte que Dallas se lo haya bloqueado. No le esté dando la atención que tanto busca. Pero le pueden pasar ese clip. Ustedes creen que se va a quedar en el olvido? Que se va a quedar aislado ese clip? Sí, independientemente si tuviera una razón, pierde todo tipo de respeto como hombre si hace esa mierda. Dile a Dallas que desbloquee y que sustente lo que dice ser rey de debate. Es guatemalteco, ¿cierto? Pues, bueno, ya lo están viendo, ¿no? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que haya metido al lisi así de forma. Pero, explicando el por qué pasan estas cosas, pues, si tú terminas siendo novia de alguien o novio de alguien y, pues, también de alguna u otra manera estás ahí involucrado o le das la mano y algo, pues, se termina metiendo contigo, ¿no? Se termina metiendo contigo y, pues, no he conocido a pareja en que no salte uno por el otro, ¿no? Al menos en este mundillo. Juan Guardizo también tuvo que defender a Ari por lo de Coscu. Como que no le quedó de otra. Él dice que ella no sabía. Pues, no, yo no le creo. Y tampoco tendría que tomar por verdad lo que dice Juan Guardizo para Ari porque se quedaba a defender. Es más o menos lo que yo pienso que está pasando con Lícipe y Dalas. Es como que Lícipe tiene su propio pensar, su propio pensamiento, pero muchas veces se ve arrastrada, pues, porque está con Dalas, ¿no? Lo querrá, lo amará y todo eso. Y, pues, tiene que estar en las buenas y en las malas. Eso es entendible. Pero, bueno, tenemos el video de Wefere. Yo era amigo de Dalas, pero me estafó. Wefere, hermano, hasta que tiempo a tiempo con Wefere todavía no llega a los 2 millones. A mí me vacilaba Wefere con sus videos editados, o sea, no el de sus noticieros. Bueno, sí, también me gustaban sus noticieros, pero ya le perdí el rastro. ¿Cuál es la polémica que ha pasado con Wefere y Dalas? Pues, Dalas, en el momento que expone a Germán, también mete a Wefere en su polémica. Sí que es verdad que más de lleno le da a Germán, pero también se la lleva Wefere. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Esta es la intro, ¿ya? Pues bien. Este es de pica mano, ¿eh? ¿A qué? ¿No va a decir, mis queridísimos, cabezas de NP? ¿Ya no le dice? ¿O se le ha olvidado? ¿O no siempre lo dice? Pues bien, vamos a la parte. Dalas estafa sus subs con una cripto. Y lo pone nuevamente. Dalas está... Vamos. Ay, los miludinos. Pues ya. Pasó la publicidad. Vamos. Muchas personas no han perdido la vida, pero sí han perdido sus ahorros por la nueva estafa de Dalas Review. Esta noticia me cae muy bien. Otra vez, la nueva estafa. Porque en su momento, Dalas hizo un video diciéndome estafador sin enseñar ninguna prueba. Me intenté contactar y nunca me contestó. Y algo muy chistoso es que enseñó evidencias que nosotros inventamos para ver si caía y las puse en su video. Entonces me llama la atención que una persona que tan fácil acusa a otras personas de estafador... Hoy, pero no está diciendo falsedades, ¿eh? Dalas, ustedes saben que muy rápido se le llena la boca para acusar a otros de estafador. Que ya les he dicho, no es lo mismo armar tú la estafa, estar detrás de la estafa y otra cosa es promocionarla. Que sí, que te ganen las ganas de querer tener dinero y pues promocionas ello, ¿no? Como Germán. Que dicho sea de paso, y ya lo he dicho muchas veces, no veo. No veo que sea necesario que lo haya hecho porque su imagen tendría que valer más que cualquier monto que le pueden haber dado. Pero en fin, vamos a seguir escuchando a Wefra, ¿eh? Miren sus placas. Bueno, digamos que Wefra va a estar a salvo. Está en México, sí, cualquier cosa. O sea, Dalas nunca pudo denunciar o demandar a Lisbeth Rodríguez, que yo sepa. Y con Wefra no creo que pues tampoco pueda, ¿no? Que se llamaba Pambi, porque así le dice a sus seguidores, como pambicitos. Entonces le puso Pambi, es como si hiciera una criptomoneda que se llamara Waffle. Porque, digo, ya tienes que ser bastante tonto para caer en una criptomoneda así o para invertir dinero en algo así. Que no está mal porque luego puede que funcione, pero vaya, meter dinero que te pueda importar mucho, la verdad es que sí es una tontería. Pero básicamente lo que hizo... Como decimos, meter lo que te sobra o lo que tú ya estás dispuesto a dejarlo ya. Si sube, bacán. Si se pierde, pues ya ni modo, ¿no? Puede lanzarla, él metiéndote respetar. Pero no metiendo para tu beca, no metiendo para estudios o cosas así. Ese es muy, muy irresponsable también. O sea, aquí hay dos. El que te intenta persuadir, el que te incita y tú también que caes redondito. Es como para darle un poquito de base y para que funcionara. Haciendo que, bueno, empezó a hacer videos e incitaron a muchas personas a que hicieran memes, videos, tutoriales y todo para que se empezara a inflar. Y la criptomoneda sube. Pues a mí me gustaron los memes, me gustaron pues estas imágenes hechas ahí. De verdad, estaban muy chulas, muy bonitas. Pero claro, una cosa me quita la otra, ¿eh? Un millón por ciento. O sea, no cien por ciento, ni mil por ciento, ni diez mil por ciento, ni cien mil por ciento. Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil por ciento subió el valor. Y el problema con todo esto hasta aquí no está mal. A ver, tú puedes crear tu proyecto, tú puedes crear tu criptomoneda y pues no está mal. O sea, al final de cuentas, si quieres hacer un proyecto, le metes dinero y puedes incitar a otras personas a que entren. El problema aquí es que presuntamente, yo no lo puedo comprobar, pero lo que se está diciendo es que rastraron la Wallet Dallas y él mismo fue el que retiró dinero. Esto, ¿por qué te lo digo? Pues porque el valor se desplomó de un día para otro, así como subió, bajó y pues las personas que no tienen dinero perdieron su valor. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, tú tienes una criptomoneda que tiene un valor. Digamos que yo la empiezo. Estoy un tanto emocionado, gente. No sé, es que no pensaba que Wefair fuera a sacar un video así con este título, ¿no? Pero me estafó, lo pone incluso pues aquí, ¿no? En los minutos y a ver, a ver si se mantiene. Alancito, ¿pero por qué estás emocionado? Porque quieres ver sangre, porque quieres ver lore. A ver, no considero que Dallas le vaya a responder, pero sí que Javi, que Javi fuese a reaccionar, por ejemplo. Estoy casi seguro. Y si no, pues se le pasará, estará ocupado con lo de la, pues con lo de telesalseo, pues no sé, no sé. Sí, la criptomoneda ahorita está evaluada en base al fondo que tiene de fondo, ¿no? Que son 3 mil dólares. Si más personas empiezan a meter su dinero, el fondo empieza a ser cada vez más grande, entonces cada vez hay más dinero que respalde esa moneda. Lo mismo pasa con el dólar, lo mismo pasa con cualquier cosa en el mundo. Lo que respalde el valor de tu empresa o de tu criptomoneda o de lo que sea, es lo que le va a dar el valor. Si al final ese valor empieza a bajar, se empieza a desestabilizar. A ver, quizá algunos no tengan nada, nada, nada claro de Wefair, ¿no? Porque no lo hemos tocado mucho en el canal desde hace tiempo, desde hace tiempo. Pues bien, como ven, él tiene muchos canales, no lo pueden ver ya, pero este es uno de sus canales, Wefair News. Aquí la gente, pues daba un dinero a cierta página en el que él también estaba afiliado. Con ese dinero, pues tú generas una publicidad. O sea, él en el minuto 10, por ejemplo, comienza a hablar, pues este, de los mensajes que tú le envías, ¿no? Y ahí tú escribes el enunciado, hola Wefair, soy este, este es mi canal, me gustaría este, esto que el otro. Y pues te menciona, ¿no? Por determinado precio, damos de cuenta, no sé, 100 dólares, 100 euros. Y sales en su video. Pero en esos tiempos, pues Wefair tenía muchísimas mejores vistas, ¿no? Podía llegar a las 500.000, 400.000, 300.000, así 600.000. O sea, tenía muy buenas vistas. Ahora, pues ya no es lo mismo. Yo les he dicho que todo canal de YouTube, pues ha bajado, ha bajado de views. Todos, absolutamente todos, porque pues han aparecido otras plataformas y pues han quitado, han quitado, este, pues gran cantidad, ¿no? Gran cantidad de gente que consume redes sociales. Pues ya, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Pues nada, nada, ahí nomás. La moneda, por ejemplo, con el dólar. El dólar, seguro, porque bueno, aquí es un tema económico muy complejo que no está basado en el oro o lo que sea. Pero bueno, para dar este ejemplo, vamos a imaginar que sí estamos a dos. Por cierto, él no era el único, el único que hacía ese tipo de publicidad. Y claro, como te digo, esa publicidad la hacía, pues tú tenías que pagar. Se debe haber generado una muy, pero muy buena pasta. Él lo conoce como el Ray Waffle. Tiene un hermano. Incluso yo hice un video. Yo hice un video, pues criticando ese modo, ese modo de, pues, de ganar ese dinero, ¿no? No puedo llamarlo estafa como tal. No, la verdad que no puedo llamarlo estafa como tal, pero, pues, él debe haber sido consciente de que esa publicidad, pues, no iba a servir de mucho. Es como que ya, en el momento de darte publicidad, si tenga 500 mil, 600 mil vistas, van los waffles, ¿no? Así como le llaman sus seguidores, a darte apoyo. Se suscriben a tu canal, pero de ahí se convierten en seguidores fantasmas. En suscriptores fantasmas. Pues, ¿no? Porque es como que lo hacen por ese mero momento, ¿ya? Pero de ahí se desaparecen, cada uno sigue su camino. Entonces, esa plata que pagaste, 100 dólares, 100 euros, no sé cuánto, si seguirá siendo lo mismo. Yo considero que no, me imagino que no, que ya no le servirá, ¿no? Pues, desaparecen y tu plata se fue, se fue al tacho. Pero bueno. En el oro. Imaginemos que el dólar está basado en que vale lo que vale ahorita, porque tiene una reserva de no sé cuántas toneladas de oro en Nueva York y en Estados Unidos. Si de repente ese oro se empieza a esfumar, se lo empiezan a robar, se empieza a evaporar, pues, obviamente, el dólar va a empezar a bajar el valor. Pues, lo mismo pasa aquí. Si la gente empieza a sacar su dinero, pues, el valor empieza a bajar. Pero lo curioso aquí es que el mismo Dallas fue el que sacó el dinero. Lo cual, a ver, si él hubiera metido el dinero. Uy, lo dice aquí, ¿no? El mismo Dallas fue el que sacó el dinero. Y de repente la gente se empieza a salir y salió mal. Oye, pues, no es un estafador, porque al final de cuentas es un negocio que no salió bien, ¿no? Es como, oye, pues, hice esto, le invertí, le metí corazón y todo. Y al final, pues, no funcionó y no es mi culpa. Pero que tú mismo seas el que saca el dinero, sabiendo que eso afecta el valor de la criptomoneda. Donde tú te embolsaste dinero, porque claro, si él metió 3 mil dólares, después valió un millón más y después lo sacas, tus 3 mil dólares ya no valen 3 mil dólares. Muchos dicen que valdría medio millón de dólares. Él diría que incluso si hubiera hecho 75 mil dólares. Vamos a hacer eso. Ah, ha visto el video. Ha visto el video largo de Dallas, porque él menciona ahí los 75 mil, ¿no? 400 mil y tal. Bueno, los 75 mil dólares. Literalmente le robó 72 mil dólares a su audiencia, lo cual es una estafa como tal. Aquí lo que hubiera estado bien es que, oye, pues, mira, está mi proyecto, empezó a bajar, ni modo, si quieren saquen su dinero, no pasa nada, pero bueno, se intentó. No es como vender un producto, donde al final, si el producto vale menos, pues al menos tienes el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita el iPhone se... Esto se puede poner interesante, ¿eh? Se puede poner interesante. Me está gustando este arco. Devalúa lo que sea, pues bueno, ok, tú gastaste más dinero, al final ya no vale tanto, pero al final tienes el producto. Pero aquí lo único que tienes es la promesa de que va a voler más. Literalmente es una estafa. No estás ganando nada. Las personas que lo tienen ahorita tienen, no sé cuándo es bambis, pero ya no vale nada. Literalmente no tienes algo tangible, no tienes nada. No fue un intercambio, solamente... Como que Dallas dice, ¿no? Ya los que hayan ganado algo o recuperen. Recuperen, pero ¿qué van a recuperar si ya no hay nada? No hay nada o lo mínimo. Ni siquiera con lo que empezaron. Este es un proyecto para que el creador se embolsar tu dinero y es un robo, literalmente es una estafa. Bueno, a ver qué pasa. A pesar de que creo que Dallas es una persona que acusa sin mucha evidencia o sin corroborar información, porque he visto con mis propios ojos evidencia que es falsa y que la publica como si fuera verdad, aún así creo que cualquier persona... Las rubias con Whitney. Se merece una réplica y estoy abierto a escuchar qué es lo que dice para responder a todo esto, porque me imagino que habrá un video de esto. Y no porque otras veces haya dicho mentiras o porque no sea muy buen investigador. Y es que, a ver, yo no soy un investigador profesional, eso es algo que Dallas y yo tenemos en común. Pero lo que no tenemos en común es que yo sí me espero escuchar la segunda versión o la respuesta de la otra persona antes de sacar conclusiones, así que voy a estar esperando su respuesta. Y ya les platicaré qué es lo que pasa. Y bueno, acaba de pasar algo que recientemente... Pues ya, ¿no? A ver, aquí ya es 14 con 21. Pasamos a otra noticia, ¿no? Por turbulencia de Cuatar Airways, sí, este es otro. Pero sí que la llamó a estafador, ¿eh? Ahí ya que ha estafado, quiere decir que se ha cogido la plata, o sea, sin pelos en la lengua. A ver, como digo, yo no creo que Dallas le llegue a contestar. Y si lo hace, pues no creo que sea un video en específico poniendo su nombre. Será, pues, muy por encima, ¿no? Muy por encima, sí, sí. Capaz de su canal de Dallas sin filtro en su canal principal, pero pues este... Lanzándose contra los principales, ¿no? Contra Spring, por ejemplo, se ha lanzado. No sé, no sé. Pero yo pienso que quien va a saltar más rápido va a ser Javi. Sí, de verdad. De verdad está... No me esperaba esto, no me esperaba esto. Y con respecto a este señor, pues, como digo, no estoy de acuerdo con sus formas. Pero es como un... Es como una consecuencia, ¿no? Es como una consecuencia. No estoy justificando, ¿eh? No estoy justificando. Estoy explicando el por qué suceden estas cosas que no deberían pasar, pero ni modo. Digamos que a veces... A veces pasan así. Uno está como en el medio, o uno le toca ser amigo o pareja de alguien. Por ejemplo, yo les digo. Javi sería más respetado si es que él no tuviera como amigo a Dallas. Pero en este universo, Dallas es su amigo. Y entonces, él da muchas opiniones, pues, de otros youtubers y todo eso. Youtubers, streamers, y pues, creo que no le va mal en eso. Pero en el momento que le toca... En el momento que le va a tocar peleas, polémicas de Dallas, es ahí donde... Es ahí donde pierde puntos y ahí donde lo llaman como tal, ¿no? Así. Le llaman perro, le llaman este... Sopla pollas de Dallas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No lo digo yo. Lo dicen sus haters, lo dicen la gente que no simpatiza con él y todo eso. Yo lo que digo es que él lo blanquea. Lo blanquea porque es su amigo. Yo digo que él es su amigo, no digo que es su perro. Pero bueno, así ustedes lo tienen. A ver, ¿cómo proseguirá esto? Pues, ¿no? No.